Hola amigos, buenos días, ya estamos aquí en el municipio de Tenango del Aire, en donde se lleva a cabo la jornada de vacunación para los menores de 8 años, y pues como siempre protección civil del municipio al pendiente, en el inicio de la entrada de esta esplanada, en donde se le brinda la sanización con todo el protocolo de seguridad a las personas que ingresan, igual el personal de la administración está al pendiente para revisar la documentación que se requiere, y con eso se da inicio al proceso de vacunación, toda la gente debe estar con la documentación indicada con su formato, que se requiere con los datos del menor que va a ser vacunado. Hola amigos, muy buenos días, ya estamos aquí en el municipio. Papá, que me vayan escondiendo bracito izquierdo, por favor, para la vacuna, o derecho si son zurdos. Reacciones normales de la vacuna que se presentan al ratito, dolor de brazo, cuerpo, cabeza, puede haber incluso fiebre al ratito, es normal, también en algunos casos se presentan como un poquito de quequitos en la mano, o sensación de adormecimiento, también es reacción normal. Si llegara a presentarse mucho dolor o fiebre, pueden utilizar, pueden darle a sus hijos ibuprofeno en suspensión, ¿sale?, le darían 5 mililitros o 7, si su hijo está un poquito más grande, ¿sale?, si está más alto, pues 7 mililitros, de 5 a 7, ¿sale?, después de ser vacunados se van a quedar un ratito aquí con nosotros para observarlos, cualquier duda nos avisa, hoy hay que darles bien de comer, hidratarlos bien, no dejarlos que estén en el sol, ¿sale?, pues esas son las indicaciones que el doctor, a cargo de este, de este punto aquí en Tenango del Aire, hace mención a los padres de familia, con respecto a la vacunación a los niños, hoy, el día de hoy, aquí en el municipio de Tenango del Aire, se aplicarán 260 dosis, 260 dosis a los menores de 8 años, a los niños de 8 años, así que amigos y amigas, hoy todavía están aquí a tiempo de llegar, de llegar aquí al municipio de Tenango del Aire, para que sean vacunados, ya tenemos aquí la continuación de esta vacunación. Sí, así que todos, todos pueden venir, menores de 8 años, y en caso de que se agotaran las dosis que se traen, el presidente municipal, Roberto Ávila Ventura, siempre al pendiente de que si hacen falta vacunas, ellos solicitan a la jurisdicción sanitaria de Ameca Ameca, para que les otorgue otro tanto de vacunas. Pues así es, amigos y amigas, como el día de hoy, aquí en el municipio de Tenango del Aire, llevamos a cabo esta, se lleva a cabo esta jornada de vacunación. Hay médicos, hay médicos que están al pendiente, las enfermeras de la jurisdicción sanitaria, siempre, siempre con esa, con esa responsabilidad de la vacuna, así que, amigos y amigas, este, de aquí de Tenango del Aire, vengan a la vacuna, vengan a la vacuna con sus hijos de 8 años, que hoy es el día, único día para esta, para esta jornada de vacunación. La vacuna, la vacuna, la vacuna, era una zona de vacunación, y en vez, se llama una jornada de vacunación, lenta reparada, ya en vez,